Yo les voy a contar una historia muy interesante, la historia de los agujeros negros. Voy a tratar de contarles toda la historia de cómo se han ido descubriendo. Es una historia llena de vericuetos y sorpresas y cosas que la gente no esperaba. Los agujeros negros fueron descubiertos por Schwarzschild, un físico que resolvió las ecuaciones de Einstein, de la Relatividad General, y encontró estas soluciones en donde el espacio parecía tener un agujero. A Einstein no le gustó esto demasiado, porque implicaba que su teoría tenía un agujero, su teoría debía ser reemplazada por algo un poco mejor, y dijo, bueno, quizás sí existe esta solución, pero no es físicamente relevante. Esa era su opinión. Sin embargo, un físico indio, Chandra Sekar, encontró que estrellas masivas iban a colapsar inevitablemente en agujeros negros. O sea, era inevitable que uno iba a formar un agujero negro. O sea que este agujero debía ser tomado en serio y debía ser comprendido y analizado. Debemos recordar algunas cosas que se han descubierto hace 100 años. Debemos recordar la unidad que hay entre el espacio y el tiempo. Porque los agujeros negros son un agujero no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces debemos recordar por qué es que el espacio y el tiempo están relacionados. Lo que relacionó el espacio y el tiempo fue la teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial se basa en dos principios. El primer principio es el hecho de que si tenemos dos observadores que están viajando a velocidad constante, uno con respecto al otro, ambos observadores observan las mismas leyes de la física. El segundo principio es un límite de velocidad cósmico. O sea, hay una velocidad máxima a la cual se pueden propagar las señales, que es la velocidad de la luz. Este es el segundo principio de la relatividad especial y parecen ser dos principios muy inocentes. Sin embargo, cuando uno los junta, uno obtiene cosas muy extrañas. Si tomamos dos gemelos que nacieron al mismo tiempo y a uno lo hacemos viajar a gran velocidad y al otro lo dejamos quieto, al cabo de cuando se vuelven a juntar, van a tener distintas edades. El segundo aspecto de la historia que vamos a contar es la gravedad. Por supuesto, la gravedad es la fuerza más obvia de todas las fuerzas y también es obvio lo que dijo Aristóteles, que los objetos más pesados caen más rápido. O sea, uno tira una pluma y una roca y la roca cae más rápido. Por supuesto, eso se debe solamente a la resistencia del aire y cuando uno elimina el aire, todo cae de la misma manera. Aquí vemos la nave espacial y el astronauta, ambos moviéndose exactamente de la misma manera. A pesar de que el astronauta es mucho más liviano que la nave espacial, a pesar de que uno está hecho de metal, el otro está hecho de carne humana. La relatividad general es la teoría moderna de la gravedad, la teoría que nos explica el origen de la gravedad. Fue formulada por Einstein en 1915, 1916. Y lo que dice es que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo, el espacio y el tiempo que están unidos, debido a la relatividad especial, no son planos, no son gobernados por la geometría de Euclidia, sino que son curvos, tienen curvatura. Todas las partículas exploran la misma geometría. Todas ven el mismo espacio y tiempo. O sea, el espacio y el tiempo es el escenario en donde ocurre la física. Entonces habíamos visto que dos observadores que viajan a distinta velocidad ven el tiempo en forma distinta. De la misma manera, dos observadores que están en un campo gravitatorio, que sienten la gravedad, que sienten la geometría del espacio-tiempo, miden el tiempo en forma distinta. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas, una que está en el piso de arriba de un edificio y otra que está en el piso de abajo. Aquí en la Tierra, sometidos al campo de gravedad de la Tierra. Si ambos tienen dos relojes, el de arriba vería que su reloj funciona más rápido que el de abajo. Lo importante es que la gravedad cambia realmente como fluye el tiempo. A medida que nos vamos acercando a la estrella, a medida que nos vamos acercando al campo gravitatorio, el tiempo fluye en manera más lenta. O sea, afuera el reloj va más rápido que cerca de la estrella. Y a medida que la estrella se va contrayendo, si la estrella, podemos imaginarnos toda la masa de la estrella en una región cada vez más pequeña, encontramos que el tiempo pasa en forma cada vez más pequeña. Y la solución que en realidad George ya la encontró es una solución en donde parece haber un agujero en donde el tiempo, en el borde de ese agujero, el tiempo deja de transcurrir. Si uno está en este llamado radio del agujero negro, el tiempo parece haber dejado de transcurrir. O sea, el efecto este de la curvatura del espacio es tan grande que completamente detiene el paso del tiempo. Es una fuente de la juventud en cierta manera. Finalmente, llega una región que es llamada singularidad. Singularidad significa que no la podemos entender con la teoría clásica de Einstein. Es una región en donde la curvatura del espacio y el tiempo se hace infinita. Se hace infinita significa que las ecuaciones dejan de ser ciertas en ese lugar. Entonces, los agujeros negros nos dicen que la teoría de Einstein realmente debe ser modificada. Con la teoría de Einstein no podemos decir qué le ocurre a un observador que cae dentro del agujero negro. El agujero negro es una región del espacio y el tiempo que se produjo por una concentración muy grande de materia. Tiene un horizonte que si uno lo cruza, uno no puede volver a salir. Una estrella puede colapsar en un agujero negro. Si uno tiene una estrella masiva, varias veces más grande que la masa del Sol, eventualmente, cuando su combustible nuclear se va acabando, puede llegar a colapsar en un agujero negro. Hay básicamente dos tipos de agujeros negros que son los más estudiados. Hay unos que tienen un tamaño de 10 kilómetros que son producidos por estrellas muy masivas, o sea, varias veces más masivas que el Sol. Y hay otros agujeros negros que son enormes, del tamaño del sistema solar, que son agujeros negros que están en el centro de las galaxias. Y actualmente, incluso, se están descubriendo agujeros negros de masas intermedias. Ahora, ¿cómo es que vemos los agujeros negros? O sea, si nada puede escapar el horizonte, nada debería ser emitido por los agujeros negros, y efectivamente los veríamos negros. Sin embargo, en principio, si tuviéramos una estrella que se mueve detrás del agujero negro, el agujero negro funcionaría como una especie de lente, y podríamos ver cómo deflecta la luz de la estrella, y en base a eso ver los agujeros negros. Esa es una de las maneras en las cuales se tratan de ver los agujeros negros. En algunas situaciones, tenemos suerte, y estos agujeros negros están cerca de otra estrella, y va a haber materia o gas de la otra estrella que vaya cayendo dentro del agujero negro. O sea, en un pasado había dos estrellas que estaban una cerca de la otra, una de ellas colapsa en un agujero negro, y después el material de la otra estrella va cayendo en el agujero negro que se ha formado. Ese material, al caer, se calienta, y emite radiación, rayos X, que la gente, que los astrónomos ven, y pueden estudiar, y pueden, hay agujeros negros que están en los centros de las galaxias, aquí hay una foto de una galaxia a la izquierda, esa región blanca es la galaxia, abajo indicamos el tamaño, es un tamaño realmente gigantesco, de 90.000 años luz, del tamaño de esa foto. Y del centro de esa galaxia salen partículas de mucha energía, unas plumas de energía, unas llamaradas de energía, que salen hacia afuera, y noten la escala gigantesca que tienen esas llamaradas de energía, son más grandes que toda la galaxia, entonces uno se pregunta, ¿de dónde es que viene tanta energía? ¿Qué es lo que puede haber en el centro de esas galaxias que emitan tanta energía? Uno observa que hay un disco de gas y polvo que está cayendo dentro de ese agujero negro, y se cree que todas las galaxias similares a la nuestra, incluso la nuestra, tienen un agujero negro de estos gigantes en su centro. Y los agujeros negros son muy buenos para hacer investigaciones teóricas, no sólo porque de esa manera uno se mantiene seguro, sino que son una fuente muy importante para descubrir nuevos aspectos de la gravedad, en especial de la gravedad cuántica. La sorpresa es que puede haber agujeros negros blancos. Entonces, esto fue descubierto por Hawking en 1974, y es el hecho de que las leyes de la mecánica cuántica implican que los agujeros negros pueden emitir radiación térmica, o emiten radiación térmica. Esta radiación térmica, o la temperatura del agujero negro, depende de su tamaño. O sea, un agujero negro es como si fuera un pedazo de carbón, si está frío lo vemos negro, si su tamaño es más pequeño lo vamos a ver más caliente, lo vamos a ver rojo, como un pedazo de carbón que lo vemos rojo, y si todavía es más pequeño lo veríamos blanco. Esto implica que los agujeros negros tienen una vida finita, ya que si no hay nada que esté cayendo en ellos, van a empezar a emitir radiación, y van a perder su masa. Este tipo de efectos producen desafíos teóricos muy interesantes. Producen desafíos teóricos porque son efectos que mezclan la mecánica cuántica y la gravedad. No se puede describir por medio de la teoría de Einstein, y hay que ir a una nueva teoría, como la teoría de las cuerdas. El calor se debe al movimiento de los constituyentes microscópicos del sistema. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son realmente los constituyentes microscópicos de los agujeros negros? ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de los agujeros negros? La entropía nos dice de cuántas maneras distintas se pueden mover estos constituyentes. ¿Cuántas posibilidades hay microscópicas de configuraciones? ¿Cuántas configuraciones microscópicas que nos dan la misma configuración macroscópica? O sea que un agujero negro macroscópico de un tamaño grande tiene una entropía muy, muy, muy grande, una entropía que es mayor que la entropía de cualquier sistema físico. Lo que ello quiere decir es que el número de constituyentes de un agujero negro es mucho mayor que el número de constituyentes de cualquier objeto ordinario del mismo tamaño. Ahora vamos a hablar sobre el segundo problema, el problema de la pérdida de información en los agujeros negros. Como habíamos visto, uno puede formar un agujero negro de distintas maneras. Uno puede formarlo con distintas estrellas, o un agujero negro pequeño puede ser formado de distintas maneras. Uno puede tirar mucha información dentro de este agujero negro, y la información, por ejemplo, un libro, sería desaparecida completamente dentro del agujero negro. Y este agujero negro luego emitiría radiación térmica, emitiría un montón de partículas, y eventualmente desaparecería. Esto sería un problema porque, según la mecánica cuántica, uno no puede perder la información. O sea, de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, si uno tira algo a un sistema, si uno tiene ciertas partículas que colisionan y después salen para afuera, lo que sale para afuera puede ser muy complicado, pero en principio uno podría deducir la información de lo que cayó dentro del agujero negro. Por otro lado, si la información realmente se perdiera, uno tiene que modificar las leyes de la mecánica cuántica. Y lo malo en ese sentido es que no sabemos cómo modificar las leyes de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es algo bastante, es muy rara, es muy poco intuitiva, pero tiene leyes precisas que entendemos precisamente. Si la queremos reemplazar, es muy difícil reemplazarla por algo que sea consistente y que reproduzca todas las leyes de la física que conocemos actualmente. Entonces, para poder realmente analizar este problema sobre si los agujeros negros realmente pierden la información, si tenemos que reemplazar la mecánica cuántica o no, necesitamos una teoría que incorpore la gravedad y la mecánica cuántica. Y esa teoría es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es, como David dijo, una teoría conservadora en el sentido de que preserva los principios de la mecánica cuántica, pero lo único que hace es reemplazar las partículas que en las teorías usuales son puntuales por teorías de una dimensión. Y lo bueno de la teoría de las cuerdas es que las interacciones de estas cuerdas son finitas y dan origen a una teoría consistente. Dentro de la teoría de las cuerdas podemos entender el origen de la entropía de los agujeros negros en algunas situaciones sencillas en donde podemos variar la interacción entre las cuerdas y cuando las interacciones son grandes uno tiene un agujero negro y cuando las interacciones son pequeñas uno tiene una colección de cuerdas y otros objetos que la teoría tiene que se llaman debranas. No importa demasiado qué son, lo que sí importa es que conocemos precisamente las leyes de interacciones o las leyes que gobiernan el comportamiento de las cuerdas y esos otros objetos. Dentro de la teoría de las cuerdas podemos describir ciertos espacios-tiempos en términos de partículas que viven en la frontera del espacio-tiempo. El hecho de que la mecánica cuántica y la gravedad sean consistentes en el contexto de los agujeros negros es una predicción definitiva de la teoría de las cuerdas. Si uno lograra formar un agujero negro uno vería que ese proceso de formación y evaporación del agujero negro debería respetar las leyes de la mecánica cuántica. Esta es una predicción definitiva de la teoría de las cuerdas, es una predicción que en principio puede ser falsificable, pero en la práctica es muy difícil de comprobar porque es muy difícil formar agujeros negros. Estos agujeros negros, junto con las leyes de la mecánica cuántica, producen paradojas y confusiones que producen desafíos interesantes a las teorías y que al describirlos por medio de una teoría consistente como la teoría de las cuerdas nos obliga a una concepción bastante radical del espacio y el tiempo en donde el espacio y el tiempo surge de una manera efectiva a partir de interacciones de partículas más fundamentales. O sea, las partículas en la frontera son como los átomos del espacio y el tiempo que dan origen al espacio y el tiempo en el interior. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!